Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Suscríbete al canal! Hola, buenos días. Aquí está Informativo Nueva York en este miércoles, mitad de semana, aquí estamos, un poquito de semana en el 7 de abril del 2021. Aquí está, Informativo Nueva York, Canal América, USA, Planta Matrix, Canal América Dominicana en diferentes cables de la República Dominicana, Candela TV para el Este de la República Dominicana en el Acero 2, todo el sur de la República Dominicana, manteniendo a San Cristóbal como su fuente matriz. Aquí estamos, también estamos en las redes sociales de Canal América, arroba Canal América en Twitter. Estamos en YouTube, Canal América, lo encuentro más rápido, Canal América New York, sí mismo, lo encuentro más rápido. Y también tenemos, ¿qué me están escribiendo? Mi micrófono, pues, no me echen goche tan temprano. ¿Qué dice? Ah, que no me oigo por el micrófono. Pero yo me oigo por el micrófono. Esto está conectado. Pero nada, aquí estamos por Canal América, pero me están escuchando. Están escuchando. Ahí sí. Y ahora me escuchan. ¿Me escuchan mejor? Aquí está, por Canal América, vamos a darle los buenos días a el jabalí mayor, Rolando Robles, como cada mañana. Buenos días, viejero. Buenos días, buenos días, dominicanos del mundo, donde quiera que estén. Aquí, Canal América, con su informativo estelar. Hoy, miércoles, mitad de semana. Y primera semana de, segunda semana de primavera efectiva. Salía la temperatura, no sé, de Nueva York. Y parece que quiere llover un par de días. De todas maneras, vamos a ver qué dice Gloria, que es la que lleva la llave. Sí, sí, es la que sabe de eso. Una preguntita, viejero. Digo, una preguntita no, agradecer, antes de pasar a Claudio, a diferentes personas que ayer, como día del periodista, nos estuvieron llamando, y ya está presente, llegaron por aquí, viejero. Y también, vamos, gente como el éxito Paula, de la Dirección de Ayuda Comunitaria del Gobierno, también a... Don Andrés Lora, quien es de la línea Sky Cana, también, de la línea Air Sky Cana, gracias por el presente y llamarlo. También a José Bayona, por la invitación a la actividad de ayer con Domitán y Rodríguez. Bueno, creo que vamos a tener un poquito de eso mañana, hoy. Pero, gracias a José Bayona, el señor Jorge Rodríguez, en representación de nosotros, estuvo en la actividad. Y tanta gente, no quiero que se me quede nadie, no sé que se me quede nadie, pero gracias por tomarnos en cuenta. Hoy estaremos, al mediodía, ya termina el programa, estaremos para allá, con un almuerzo que tiene el Aeropuerto Internacional de Bávaro. A los periodistas, con una conferencia del señor Percio Maldonado. Se va a dictar una conferencia a periodistas en Bávaro. Estaremos allá, en Cacana, específicamente, acompañando a la gente del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Posteriormente, a las seis de la tarde, estaremos en la reunión de prensa, en el torneo de Bolivor Playero, Playa Macao. Este evento de Bolivor, que será transmitido, viernes santo, sábado santo y domingo santo, por Canal América. Estaremos representando a Canal América y a su CEO, ingeniero Jorge Rodríguez, en nuestra actividad, el día de hoy. Ahora sí, vámonos con gloria, a ver cómo va a estar el día. Hola, ¿qué tal, mi gente? Feliz miércoles ombliguito de semana y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Amanecimos con un poco de inestabilidad. Contamos con unas bandas de lluvia que afectarán nuestra zona el día de hoy. Así que si ustedes se dirigen para los niños, llevan a la escuela o hacen cualquier tipo de actividad afuera, muy recomendable llevar esos paraguas. Por ahora, 52 grados para nuestros amigos en Conérico, con mínimas de 44 y un 98% de probabilidad de precipitaciones para esta zona. 56 para ustedes en el área jardín, con mínimas de 46, 53 para Nueva York, con mínimas de 46. La humedad relativa se estará sintiendo en un 77% acompañada de vientos que ingresan desde el noroeste de 20 a 30 millas por hora con ráfagas en la costa. Ya para la noche veremos atardecer a las 7 y 26 con una humedad relativa en un 76%. Vientos que se mantienen desde el noroeste de 10 a 20 millas por hora con un 24% de probabilidad de precipitaciones. Así que lleven esos paraguas y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América. Viene gente, quiero, porque nosotros siempre decimos lo malo, por lo que decimos bueno también. Hay que felicitar al señor Fernández de la superintendencia de Banco. Magistralmente pasaron todos los activos y se le devolvió el dinero del Banco Pro América. Banco América, Banco América, el Banco América, el Banco América, el Banco América que fue cerrado. Fue, a todo el mundo se le devolvió su dinero y los bienes fue comprado por el Banco de Reservas. No, porque eso no va a hablar, se le devolvió el Banco de Reservas. Sí, se le pasó el Banco de Reservas. Con las cuentas y todo. Sí, hay gente que decidió que tenía un dinero más de lo que, tú sabes que se dio un tope. El que tenía de tanto para abajo se le iba a devolver dinero y los otros tenían que esperar que se vendieran los activos. Para evitar de que esta gente tuviera que esperar, lo que se hizo fue que la misma cuenta que usted tenía en Banco América, se le pasó al Banco de Reservas. Y su cuenta sigue normal. Sigue normal en el Banco de Reservas. Claro, la garantía de eso es de que usted tiene una infraestructura ahí, por ejemplo, los ocultos pasaron a manos del Banco de Reservas. Esa es la garantía que usted tiene que estar de ese dinero. Y además la gente que tenía su dinerito ahí en Banco América, sin duda alguna, estaba más respaldada a través de la estructura comparativa del Banco de Reservas. Y si no se pensaba salir del Banco de Reservas, a menos se iba a salir del Banco de Reservas. Eso es verdad. Exactamente. Entonces, yo creo que es la primera vez en mi sano juicio. Yo no sé. Yo voy a hablar del 86 para acá. Es lo que mi mente recuerda. Es la primera vez que un banco se sienta y sale tan satisfactoriamente el cliente y el mismo banco. Sí, yo pienso que sí. Por lo menos es el más grande. Porque hay gente que... Hay gente que... Hay gente que... Exacto. Hay gente que... 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 Hay gente que me habla de Bancrédito. Digo yo, porque Bancrédito va a ser vida por otra entidad que es su... Bueno, tú sabes que es un acontecimiento que tiene su importancia, porque una de las cosas que más se quejan, los que hablan de la inseguridad bancaria y demás, es cómo se manejan estos procesos. La República Dominicana a la luz de lo que pasó con el Banco Grande y los otros que vinieron pasando desde la muerte de Trujillo, por ejemplo, el Banco de los Trabajadores Dominicanos. ¿Tú recuerdas? ¿Algadero? Que fue un fiasco para todo el mundo. ¿Algadero? Y después de eso hubo una docena de bancos que o quebraron o cerraron o se disolvieron. Y el proceso no fue tan amistoso de ruptura y reacumulamiento total. Qué bueno, qué bueno. Pero bueno es que... Hay un cambio en la actitud. Sí, sí, si no. Y cómo se manejaron las cosas. Nadie quedó inconforme. Conozco gente que ha hablado, que tenía cuenta en el banco y me dicen que están sorprendidos. Porque pensaba que iba a ser más... Dichosos, se sienten dichosos. No, dichosos, dichosos. Pero que yo pensaba que iba a ser más traumático el asunto. Claro, claro. Y fue que en un mes se resolvió todo. Y gente, en este programa, te digo la semana pasada, específicamente viernes, te digo una mañana aquí en este programa, que Nesormante iba a renunciar y renunció en la noche. Y se anunció que ese instituto iba a ser Iván Ruiz. Y ayer salió el decreto de Iván Ruiz. Eso. Y también dijimos... Se dijo en este programa... Se dijo en este programa. También dijimos que se habría un compás de... De incertidumbre sobre... Que va a pasar con el show de mediodía. Que es la función... Se dice que el show de mediodía se queda igual en color visión. En color visión. Ahora, déjame decirte que Radio Televisión Dominicana no es solamente... Que ya te ve... Que ya te ve... Perdón. Que ya te ve... Que ya te ve radio aquí en Dominicano. Es el canal 17. Y el canal de... Lo podemos ver aquí en los cables. Canal 17 que se llama Que ya te ve. Y televisora Santo Domingo TV. Y está Que ya radio. Eso conforma la corporación... De Radio Televisión Dominicana. Certi Vino. No solamente es el 4. No. Certi Vino es el 4. Se cambian el nombre al 4. Pero la corporación de todos esos canales... Se llama Corporación... De Televisión Estatal. Certi Vino. Bueno. Esto de nuevo abre un compás de... No de esperas, sino de dudas. Porque qué va a pasar. Porque... Sin duda alguna, que no será por mucho tiempo que se podrá mantener ese doble estándar. Porque con la agresividad que tiene Iván Ruiz como productor. No es seguro que sea fiable. Y ahí vamos con un productor. Y ahí vamos con un director de programación del 9. Un tiempo. De la revisión. Está bien, pero oye, ¿qué es lo que sucede? Los intereses de... No, sí, sí, sí. Sí, sí. Y los del O son otros. Entonces, donde... O sea, es una situación muy especial. Y el que lleguen para poder trabajar. Pero, oye, ¿cuál es el punto? Suponte que van a llegar. Ahora. Depende de los planes, ¿verdad? Yo digo que es un poquitito incómodo pensar que eso se pueda extender durante mucho tiempo. Que Iván Ruiz es un productor tan agresivo y tan decidido. Que fíjate que el giro le ha dado a la televisión dominicana con el chocón que yo diga. Datele realidad. Está trabajando en una emisora y por otra. Al mismo tiempo, una planta televisora diferente. Y hay que ver qué va a pensar el viejo con el chocón que no se convirtió en la televisión. José Augusto Tumé. Bueno, déjame explicarle. Augusto Tumé no tiene tanto tiempo. 82 años tiene ya. No lo confunda con José Augusto Guerrero. No lo confunda. José Augusto Guerrero es el productor, el que fue el productor del programa. Pero el dueño de Televisa es Tumé, José Augusto Tumé, el dueño de Televisa. Yo sé que se confundiría. Por eso te voy a estar acá. Es que estamos hablando de Tumé, el socio. De Tumé, el dueño de la empresa. De Publicitarias Reto, ¿verdad? La primera pata de Publicitarias Reto. Bueno. No sé, no sé. Ojalá que esto esté bien claro y previsto. Porque estamos hablando de la emisión del Estado. Por una parte, estamos hablando de una de las radio televisoras más populares de República Dominicana, como es el 9. Entonces, esa dualidad de intereses. No sé. Ojalá que eso se haya previsto. Previsto. Yo no atrevo a decir que no va a durar mucho ese doble estándar. Yo vi. Yo vi un cronograma que me mandaron ahorita. Donde me toca sentarme en la conferencia de un precio. En Punta Cana. En Pabra. Y en la mesa que yo estaba con Chichitia con Iván, no sé si iba ahí. Porque eso fue antes de él. Pero en la parte que me toca sentarme con él, yo lo pregunto. No, por eso no tiene problema ahí. Ustedes pueden entender. No, no, no. Yo digo que ahora que su dueño, que, perdón, que ha puesto esta posición, no sé si va a poder despidir, desplazarse al sitio, un poco retirado, a esa actividad. Es mi pregunta. Por eso. Pero, mira, vámonos a los chismes del día. Aunque ese es uno de ellos. Jorge, tú tienes ahí algo que te mandé. De Don Wilson Camacho, que hace mucho que no pataleaba, ni tiraba nada. Ni hacía asunto. Sí. Yo te voy a poner el corte. Y yo después de eso te voy a decir algo después. Él habla sobre el caso 1. Adelante, punto. Él habla sobre este caso. Veamos, señor director. Y esto es la consecuencia de que la cantidad y la calidad de las evidencias que ha presentado el Ministerio Público en este proceso tienen las fortalezas de un huracán categoría 5. Y esto ha obligado a la defensa a ser reiterativo con relación al tiempo. Nosotros incluso hemos dicho al tribunal que en algunos casos no nos hemos opuesto a que le den el tiempo por estas razones. Sobre todo porque el tiempo no va a variar esta realidad de la contundencia de esta acusación. Magistrado, ¿sobre los dos nuevos apresamientos precisamente? Bueno, esa es otra cuestión que sucedió en el día de hoy. El Ministerio Público solicitó al tribunal declarar la rebeldía de dos personas que habían sido citadas y no habían comparecido. Estas personas una vez que se declararon rebeldes comparecieron. El tribunal ordenó notificarle las piezas del proceso y deben estar presentes en una próxima audiencia. Doctor, y es cierto que ellos dicen que la denegación de esos documentos para hacer una efectiva defensa vulnera sus derechos. Mire, el tribunal decidió en la audiencia del 7 de febrero que el Ministerio Público entregue a cada defensa que solicite documentación, se las entregue. Nosotros hemos cumplido con todas las defensas que ha solicitado, información la hemos entregado y la hemos entregado a tiempo. Este Ministerio Público es un guardián del debido proceso y así lo estamos haciendo. Lo que pasa es que la contundencia de esta acusación es un hecho innegable. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Yo entiendo que ya el magistrado debe de pasar de las palabras a vosotros. Tiene casi un año diciendo que esto es un... Dice Jenny Berenice. Gracias a Jenny Berenice. Es una de las personas que escribió por el día de febrero. Gracias, Jenny Berenice. Jenny Berenice dice que esto es un caso blindado. Camacho ahora tiene un año diciendo que esto es categoría 5. Vamos a los hechos porque ya van dos veces que están pidiendo en todos los casos 4 y 5 meses más de prórroga. Entonces, los abogados de la defensa lo que entienden es que no tienen tal hecho, no tienen tanta prueba, no están contundentes de expedientes. Y están pidiendo tal prórroga para que sus clientes sigan presos y las sigan pasando. Ahora, entiendo que ya deben de pasar a los hechos. Un momentico. Él habló cuando él se refirió a dos personas que fueron citadas para el caso en que se declararon en revertida. Nosotros en este programa, en noviembre, citamos a dos personas que fueron interrogadas. En este movimiento y sabíamos que estaban en Procuraduría. Que es la ex asistente del ex candidato y ex ministro de Obrera Pública, Gonzalo Castillo. Y el esposo de la dama. ¿Por qué no acudieron? Lo que pasa es que la dama tiene nueve meses de embarazo de alto riesgo. Y fue sostenido por los médicos de la Procuraduría y los médicos de la OV. Ella, asimismo, fue al tribunal y se levantó ya la defendida. Pero nosotros dijimos el 30 de noviembre en el programa. Estas señoritas estaban siendo impedidas. Bueno. Señorita no es porque tiene un... No, señorita no, porque ella va a ganar más de ahí. Sí, compadre. Y está embarazada. Pero... Yo he dicho, pues eso, ahora sí. Yo he dicho, pues eso, señorita. Bueno, pero oye bien. El esposo no estaba de parte. Él podía perfectamente asistir. Y él dice que estaba de su mujer. Él estaba. Entonces, de todas maneras, ese tiene un final feliz. Hay una razón para que ellos no asistieran. Pero volviendo un poquito atrás con relación a lo que dice el procurador. Imagínate un poco macho. Me parece que hay una mala interpretación ahí. Yo no estoy entendiendo bien. O no sé qué. Pero es lo que se refiere. Que lo que están argumentando el asunto del tiempo. Y están pidiendo tiempo. Son... Es la defensa. ¿Y él está tan seguro que no se lo dan? No. No. Se le está acusando a él. Están acusándole a él y al Ministerio Público de pedir prórroga. Prórroga. ¿Me entiendes? Entonces ellos dicen... Recuerda que el Ministerio Público acaba de pedir cuatro meses más. Y el juez lo que le hizo fue que le diga no, no es tu monaje. Te digo bien. Pero yo lo que estoy diciendo es lo que yo oí que él dijo. Él dice que lo que están bregando con el asunto del tiempo ahora son ellos. Porque esto es muy confundente. Parece una bravuconada. Viéndolo en ese contexto. Que él está tan seguro de que lo tiene preso a todos. Que por eso ellos están pataleando. Pero me parece que debieron aplicar un poquito mejor. De todas maneras yo diría con lo contigo. Que pasen de los hechos a la vía de hechos. Y que definitivamente se empiece... Presenten las acusaciones. Y veremos lo que deciden los jueces. Que son quienes tienen la última palabra. Sí. O los jueces. Incluso, el juez... Le digo una camada. No te puedo dar cuatro, tú vas a dar tres. Tres meses. De cuatro a tres a los mismos. Bueno, pero... Pero tú eres un juez de preso. No, porque el problema no es ahí. Yo no creo en ese concepto de que lo quieren tener preso así tampoco. A tiempo. Yo no creo. Yo creo que es un problema técnico de que hasta qué punto tú estás seguro. Que podrás conseguir una sentencia favorable. Técnicamente. De verdad, yo no... Este ha sido... Mira, mira Luis. Estos casos son tan... Tan sui generos. Tan sui generos. Y vamos a llamar. Sí, porque es que es la primera vez que sucede en el país. Con esta intensidad y con esta periodicidad. Uno veía un caso de este tipo cada diez años. Era muy difícil que se cuestionara a nadie del gobierno sobre las acciones de... De corrupción. Y en este caso, que es lo que nos interesa a nosotros. Son tantas las acusaciones que aparentemente nadie está preparado desde un principio para eso. Ni el ministerio público ni la defensa. Claro que no. Yo creo que es un ejercicio nuevo en el país. Lo que miramos... Lo que miramos es el juego desde la grada. Debemos concluir que lo que pasa es que estos dos equipos novatos en una serie mundial. Hacen errores, cometen errores. Gente, hubiera sido favorable. Viendo mayor para atrás. Ya no ejerce. Ver a un doctor Mario Vinicio Castillo. Ejerciendo. De un lado o otro. Y el juez Marga. O el juez Evelino sentado del otro lado. Bueno. Me fui muy lejos. Mira, mira. Es justo. Y hasta aceptable emular la presencia de dos íconos de la justicia dominicana. Cada uno en su área. Como son el licenciado Don Mario Vinicio Castillo y... Doctor. No me lo digas para el licenciado. Doctor. Doctor Elé. No, el es licenciado. Él no tiene doctorado. El es licenciado. Porque me digan espera, doctor. ¿Y cuál es el doctor? Felicito, eh, doctor. No, Juárez. No, no. Al contrario. El doctor Vinicio Castillo. El es el doctor. Don Marino Vinicio Castillo. Sí. Eso era el chiste. Adelante. Es una licenciatura. Es una licenciatura. Ellos se han quedado así precisamente para no estar sobre el padre. Eso no es. Eso es. Eso es lo que te va a hacer mucho. Pero de todas maneras. Eso es una de las cosas que se dice. Pero este es licenciado por Dios y sabe más que un doctor. Y esa cosa. Porque realmente en la judicatura, en el asunto legal, el asunto del doctorado para ese entonces no era tan común. Eh, qué sé yo. Me gustaría. Son dos, son dos personalidades. Pero déjame decirte. Ellos tampoco vivieron una época tan intensa. Ninguno de los dos. En su carrera. Ninguna época tan intensa con este asunto. De la justicia. Ni don Marino Vinicio Castillo. Ni tampoco. Su. Su. Su récord. En su oficina. Doctor Marino Vinicio Castillo Rodríguez. Doctor El Medio. De la Universidad de Santo Domingo, 1954. En el 54. ¿1954? 1954. ¿7-4? 5-4. ¿5-4? Sí, dice aquí. Doctorado en el 54. ¿5-4? Y dice, doctor Marino Vinicio Castillo Rodríguez. ¿Y tú sabes cómo que se llama? ¿Tú sabes cómo que se llama la oficina de él? Pelegrín Castillo. Licenciado Pelegrín Castillo. Ese es el nombre de sus padres. ¿Tú estás leyendo un título? El título de... Tú sabes que cada oficina de abogados. Tiene que poner cada abogado su título y su cosa. Y estoy viendo la parte que es el primero que te saben. Lo pueden buscar en Marino Vinicio Castillo. Graduado de la Universidad de Santo Domingo. Profesor de Derechos Penales Generales. Y Criminología. En la UNFU durante más de 11 años. Pero es doctor Vinicio Castillo Rodríguez. Yo sabía que era doctor. Porque yo llevé unos... Yo como periodista... Yo he oído muchas discusiones en ese respeto. Y ellos nunca han aclarado eso. Te digo porque yo... 2000, 2001 llevé unos casos. Con asesores en comunicación. Que él le era el cosa. Y yo veía que firmaba... Se me ha dicho. Perdóname. Yo jamás lo he visto decir eso. Pero está bien. Vamos a dejarlo más tiempo y la confirmación. Sí. Seguro que... Le voy a preguntar a Pelegrín su hijo. Pregúntame. Seguro que va a dar eso. Le voy a preguntar. Seguro que va a dar eso. Bueno. Está bien. Eso es una... Los doctorados porque se decían en Francia. ¿Era verdad? ¿Eh? Era común en ese tiempo los doctorados en derechos en Francia. ¿Verdad? No. También en Estados Unidos siempre ha habido el doctorado. O sea. Pero la ley de Francia es la que más se parece a la dominicana. ¿No? Al revés. Al revés. La dominicana es una copia de la ley. De la de Francia. Por eso... El código de justicia. Bien. Pero por eso es... Por eso es que estos jóvenes de ese tiempo era Francia que iban a hacer el doctorado cuando se graduaban de licenciado en Derecho Dominicano. ¿Verdad? Y me dice que lo hicieron en República Dominicana en el 54. Y no existía. Vamos, hombre. Pero eso es lo que dice ahí. Vamos, por eso te hago la enfermedad. Mira, volviendo a Camacho. Yo entiendo. Lo que ellos dicen, por una parte. Tenemos muchos frente abiertos. Y no podemos con muchos frente al mismo tiempo. La defensa que ellos hacen. Pero deberían ya ver algún resultado. Por ejemplo, el primer caso que se hizo, que fue el Antipulco. Empecé por el primer caso. Que fue en diciembre del 20. Ya estamos en el 22. Ya estamos en el 22. Mandando y mandando y remiando y remiando. Estamos en el 22 ya. Mandando y mandando. De aquella novela que hicimos. Pero esos procesos son largos. Esos procesos son largos en todas partes. No todo duró un ese balón. El proceso. No, por eso fue un momento interesante. Eso fue otra cosa. Por un tiempo. Sí, sí. Pero a ese día lo mataron rápido. Rápido. ¿Seberino? Sí, sí. ¿Seberino no Balaguer? Seberino no Balaguer. ¿Tú quieres decir que el Seberino cogía líneas de Balaguer? Pero, por ejemplo. Todo el mundo cogía líneas de Balaguer. Pero Balaguer no era el jefe del país. Y Seberino era un balaguerista confeso. Ajá. ¿Seberino era? Ajá. Cuando ese Moreno llegaba ahí. Hay muchas. Bueno. Hay muchos jóvenes. Que están esperando derecho. Que no conocieron la historia. Seberino era otro juez. Más. Como. Doña Miriam. Fue muy buena jueza. Doña Miriam que mala. Procuradora. Pero no era tan controversial como Seberino. Porque Seberino era otra cosa. Mira. Seberino recibió una vez. Le llegó un. Un sastre. A cogerle la medida. Sí. Para unos. Para unos trajes. Cuando le preguntó. No, no. A mí me mandaron. Porque cogera la medida. A usted lo mandaron. Sí. A cogerme la medida. A mí. 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 Lo metió con músicos de día presos los dos. No, no. Tú eres. Doña Miriam pertenece a la otro tipo de conservadores. A las. No. Ella es un conservador. Ella es conservadora de todas maneras. Pero ella particularmente pertenece a una escuela de, de la, del postrujismo, fundamentalmente el postrujismo, que se caracteriza porque se empezó a vislumbrar la independencia de ese, de ese sector. El sentamiento. El sentamiento. El sentamiento judicial, la independencia del poder ejecutivo y del jefe del país. Imagínate que vienen, vienen. Bueno, doña Miriam fue una de las que más lo presenté. Pero claro, porque ella no es, ella no es controversial, ella no es ni siquiera. Ahora, ese salcero, merenguero primero, salcero, que dicho sea de paso, este, todo lo que nos están escuchando en el blog, queremos mandar nuestras vibras y su recuperación de Raulí Rosendo, que fue intervenido de corazón abierto y todo el mundo sabe lo que ha pasado en los últimos días en el ron con Raulí Rosendo. O sea, lo que ven en la tarde aquí a Bebeto y a Luisín Lejía, que es su manager, han llevado día a día lo que está pasando en el ron con Raulí Rosendo. Mención a Raulí Rosendo, ¿por qué? Porque una de sus alzas empezaba en alusión a Severino, decía, Severino, sí, sí, en alusión a los juez Severino, que eran un juez de la época, de los ochentos. Ya que tú mientas a Severino y a Raulí, especialmente a Raulí, que va a ser sometido a una cirugía. Hay que aclarar algo, es de pecho abierto, no de corazón abierto. Sí, tú sí sabes de eso. Tú te abres el pecho, tú te abres el pecho. Tú te abres el pecho, yo creo que tú eres la persona indicada en mi casa, para darle ánimo a Raulí. Eres tú. Vamos a ver. Vamos a ver. Para comprar productos frescos y de calidad en el supermercado, hay algunos que se van a los extremos. Muy a los extremos. Pero para llevar a casa los mejores embutidos, solo hay que buscar el sello de la calidad, si va a o mí. Porque son los mejores. Porque son tradición. Y calidad. Si no tienes este loquito, no lo pongas en el carrito. La Cámara de Diputados desarrolló un panel sobre la invasión rusa a Ucrania y su impacto en República Dominicana y el mundo, con los expertos Pavel Iza, Guarucuya Félix, César Augusto Censión y José Blanco. Minut Avares Mirabal fue la moderadora. El presidente de la institución, Alfredo Pacheco, explicó que el propósito fue que congresistas y ciudadanos tomen conciencia del conflicto bélico. Los diputados aprobaron en primera lectura el proyecto de ley que de manera provisional grava con tasa cero el arancel de aduanas a 67 productos básicos. Asimismo, Pacheco recibió a su homólogo de la Cámara de Representantes de la Florida, Daniel Pérez, con quien trató el funcionamiento de ambos parlamentos. 25 comisiones continuaron el estudio de proyectos que impactan directamente el desarrollo del país y sus ciudadanos. Las de Derechos Humanos, Ministerio Público, Desarrollo Humano e Interior y Policía recibieron la presentación del primer estudio de trata de personas realizado en el país. Cámara de Diputados de la República Dominicana Se realizó la clínica de béisbol en la otra banda. Asistieron más de 400 niños y jóvenes quienes pudieron recibir guía y consejos de peloteros de las grandes ligas. Mario Melvin Soto, Rafael Landestoy, Leo Hernández. Además, pudieron recibir equipamientos de los Mets de New York con la presencia de sus ejecutivos. Esto gracias a la gestión del Aeropuerto Internacional de Bávaro y Causa USA. Seguimos fomentando el deporte en nuestra comunidad. Juntos somos A y B. Aeropuerto Internacional de Bávaro. El Aeropuerto de Toros. ¿Por qué fibra sin es la fibra de la familia? Sencillo. Fibra sin es buena para el abuelo, para la abuela, para el padre, para la madre, para el hijo, para la hija, para los adolescentes, para los niños mayores de 10 años, para una gestión eficaz, para regular el estreñimiento de una manera natural, sin cólicos, no dolores, sin emergencias, sin apuros. Fibra sin no puede faltar en tu hogar. Fibra sin es la fibra de la familia, pídela ya. Fibra sin es la fibra de la familia, pídela ya. ¿Hubo consenso ayer? Sí, no, consenso no hubo, ¿no? ¿O pasó alguien por ahí? ¿Pasó alguien por ahí? No, 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 porque es una mayoría simple, no, una mayoría simple, la votación no fue privilegiada, ese fue un invento de la oposición, cuando dijo que eso era una ley orgánica, eso fue un invento, cuando vieron que la cosa venía con duro, fue saludable que se hiciera por lo siguiente, yo hubiera preferido que ellos estuvieran de acuerdo, porque el proyecto realmente es un proyecto conflictivo, primero porque la gente tiene la sensación de que se va a abandonar, Sí, es lo primero, y segundo, porque realmente hay que oír a los sectores que intervienen, yo pienso que el presidente Luis Abinader no se va a llegar a abrir un frente con el sector agropecuario, pura y simplemente por abrirlo, hay una realidad, hay que garantizar que llegue la comida barata a la gente, lo más que se pueda, y eso es un hecho, esto estamos hablando de seis meses, nueve meses, ocho meses, tres meses, y no todos los clubes, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer nunca, vamos a comer pollo brasileño, bueno, lo del pollo brasileño, ahí hay un problema, yo oí a, 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 a este, el ex ministro de agricultura, y bueno, lo sumaron, es Juan Benito, eh, dando una explicación muy peculiar, porque muy exacta, porque él es una persona que está asustando a la área productiva de toda la vida, y mira lo que dice él, eh, ¿qué es lo que sucede con los pollos brasileños? En Brasil, se pueden producir pollos para competir en Estados Unidos con los americanos en prensa, y no es que los brasileños son magos, no en muchos medios, sino en una situación muy especial, por ejemplo, en Brasil, las, las plagas tienen poca, pero muy poca presencia, porque, si le da la fiebre, digamos, fiebre aviar, o una granja de moca, dice, el día, el situó ese mismo ejemplo, dice, el mira, si tú te subes al techo, de una granja de pollo aquí en Santiago, tú te puedes ir brincando de granja en granja, de techo en techo, hasta llegar a moca, es tanto, quiere decir que, también, una plaga, cuando llega, se, se genera, se, se desarrolla, y se expande, en Brasil no pasa eso, por una cosa sencilla, en Brasil hay granja que tienen el mismo tamaño del país, casi, hay varias, pero están a 500, 600 kilómetros una de otra, porque, Brasil es un país inmenso, ellos producen más pollo, ellos producen más pollo, casi que todo el mundo, en el mundo, sin embargo, y lo dice Omar Benítez, que fue, el ex secretario, de Alibú, y un productor, y un productor, de calificado, pero, está diciendo una persona, que tiene, puedo decirlo, claro que sí, claro que sí, pero de otro, espérate, cuál es, cuál es, de otro dato, un poquitito más significativo, dice él, ¿sabe por qué? ¿qué es lo que pasa? Que aquí hay gente, que compra el pollo congelado, lo descongela, lo hidrata, y lo presenta como pollo fresco, y fresco no es, ya tiene una semana de duro, no, no, oye bien, y oye por qué, no se puede vender pollo fresco, venido de Brasil, porque cogen para llegar, 17 días, en 17 días, no hay pollo fresco, en ningún lado, no, no, eso tiene que estar, por debajo, de una semana, yo te prometo, que tú no vas a hablar, de pollo fresco, yo tengo el celular, yo tengo el whatsapp, de un mar, pero vamos a tener el programa, para que tú mismo, de entrevista, y le hagas ese tipo de entrevista, si, él habló, muy extensamente hoy, y yo quiero, me gustaría conversar con él, con ese respeto, porque, fueron, fueron respuestas, y comentarios puntales, se dijo, exactamente las cosas, que uno, se sospechaba, pero, no se atrevía, a repetirlas, a decir, a decir, que uno no sabe realmente, que lo va a decir, mira bien, yo, dije, al principio del programa, las gracias, José Bayona, por la invitación, a la rueda de prensa, que tuvo hoy, y Danis Rodríguez, y, nuestro, camarógrafo, reportero, con responsable, Olivo, Olivo, José Olivo, estuvo ahí, en el día de ayer, al mediodía, su esfuerzo, que tuvo con la prensa, día del periodista, y vamos a ver, el reportaje, lo trajo, Olivo, de la rueda de prensa, de Idán y Rodríguez. Estas son las informaciones, que tengo para ustedes, en el día de hoy, para ese público de la verdad, hablada, yo soy, Cornelio Olivo, estas son las noticias. El comisionado de transporte, y Danis Rodríguez, junto al director, de la oficina de medios étnicos, y comunitarios, de esta ciudad de Nueva York, José Bayona, se reunieron, con diferentes medios, en una rueda de prensa, para discutir soluciones, sobre la seguridad vial, para las comunidades, inmigrantes, en esta ciudad de Nueva York. Es la ciudad que tiene, la densidad más grande, en el país. Entonces, por eso la transportación, siempre, va a requerir, que uno tenga, iniciativa, creatividad, de cómo mantener, todos los proyectos, al mismo tiempo, que el neoyorquino, mantiene la vida diaria. Ambos funcionarios, estuvieron de acuerdo, en la necesidad, de continuar trabajando, en este mal, que afecta, a transeúntes, y conductores, en las vías de tránsito. Y hacen un llamado, a los medios de comunicación, a unirse, en esta campaña, concientizando, a las ciudadanías, sobre el buen comportamiento, al volante, y la necesidad, de respetar, a cada ley, de tránsito, y señales, de controles, de velocidad. Ese grupito, que tiene su comportamiento, son minorías, ustedes, y nosotros juntos, vamos a hacer, un trabajo educativo, es un trabajo, de por vida, educarnos, educarnos, de más, sobre las normas, que las personas, deben de tener, ya sea, que esté caminando, respetar el derecho, a los demás, ya sea, que tenga una motocicleta, también. Y Dani Rodríguez, aprovechó la ocasión, para recordar, la invitación, de un día, sin carro, en la ciudad, de Nueva York, este, 23 de abril. Ya haciendo un llamado, de que usemos el 23, sábado 23, un día, de que aquellos, que tengamos vehículos, parquemos el vehículo, en un lugar, caminemos, montemos en bicicleta, van a haber, una múltiple de lugares, Broadway, estará, dedicado, para ese día, desde, la 47, hasta la 14, solamente, para peatones, para ciclitas, actividades culturales, recreativas, educacionales, tendremos también, San Nicola, de la 181, a la 190, también, tendremos, todos los condados, desde Stighting Island, Brooklyn, Queens, y el Bronx, también, un día de celebración, de la tierra, y llamamos de nuevo, primer llamado, a que ese día, dejemos los vehículos, parqueados, caminemos en los lugares. Al mismo tiempo, se comprometieron, a dar apoyo, desde estas oficinas, a medios de comunicación, que representan, nuestras comunidades, en su trabajo, de hacer llegar, con la orientación, a los ciudadanos. Y estas fueron, las noticias, que tengo para ustedes, en el día de hoy, desde la Gran Manzana, desde cualquier punto, de Nueva York, yo soy, Cornelio Olivo, vuelvo contigo, al estudio. Bueno, este, ese, excelente, tú sabes, que de todo eso, a mí lo que me llama la atención, es el asunto del día, el día de la tierra, que es la celebración, ya lo comentamos, hace unos días, la celebración, es importante, de, de, se ha estado celebrando, por cinco años consecutivos, el día, no el día de la tierra, sino el día, del no automóvil, y se celebra de manera parcial, esta va a ser un poco mayor, y llegará un día, que en Nueva York, ese día, no habrán vehículos caminando, ojalá que llegue pronto, porque significa, que la gente, se pondrá de acuerdo, para celebrar, para hacer un alto, en el despilfarro, de gasolina, y el envenenamiento, del medio ambiente, pero eso, va a tomar tiempo, tú sabes, que en el día de ayer, hay un estudio, donde dice, que el 90% de la tierra, el aire está contaminado, el 90% de la tierra, ya lo que se, no se refiere, bueno, quiere decir, que el 90% de los seres humanos, en la tierra, no está respirando, aire de primera categoría, yo pienso, que está un poquito extremo, porque hay, cantidad y cantidad, y cantidad de sitio, yo acepto, mira, yo acepto, lo del 90% de la gente, pero no en el espacio, porque yo quiero, que tú me digas, que manera hay, de no respirar, el aire fresco, en la Siberia, que manera hay, de no respirar, el aire fresco, en el desierto del Sahara, que manera hay, de no respirar, el aire fresco, en esa cantidad, grandísima, de, por ejemplo, en el Amazonas, en muchísimos lugares, donde la gente no está, entonces, en ese aspecto, es como, es un número, que están como entrecogidos, desde el punto de vista, de las personas, también, podemos aceptarlo, la medición, un poco tarta, pero la aceptamos, pero desde el punto de vista, del espacio físico, no, el 90% de la tierra, no está, no está respirando, aire contaminado, lo que sí puede ser, que el 90% de los habitantes, porque en este pedacito, hay 9 millones, aquí en Nueva York, y el pedacito, que se llama, Isla de San Dúñez, la española, hay 22 millones, bueno, o vamos a una pausa comercial, que estamos tarde, vamos a una segunda pausa comercial, ¿Por qué fibra sin es la fibra de la familia? Sencillo, fibra sin es buena para el abuelo, para la abuela, para el padre, para la madre, para el hijo, para la hija, para los adolescentes, para los niños mayores de 10 años, para una digestión eficaz, para regular el estreñimiento, de una manera natural, sin cólicos, no dolores, sin emergencias, sin apuros, fibra sin, no puede faltar en tu hogar, fibra sin, la fibra de la familia, pídela ya. Elegir productos de calidad, en el supermercado, no es un juego de niños, si no tienes nuestro lorito, no lo pongas en el carrito, cuando veo el logo de Sibaumit, me siento tranquila, porque sé que estoy llevando a casa, un producto de mucha calidad. Este sello representa, más de 40 años, fabricando el mejor embutido, para ti y tu familia, por eso te decimos, si no tienes este loguito, nuestro loguito, no lo pongas en el carrito, Sibaumit Pro, tradición de calidad. La Cámara de Diputados, desarrolló un panel, sobre la invasión rusa a Ucrania, y su impacto en República Dominicana, y el mundo, con los expertos, Pabel Isa, Guarucuya Félix, César Augusto Censión, y José Blanco, Minuta Vares Mirabal, fue la moderadora, El presidente de la institución, Alfredo Pacheco, explicó que el propósito, fue que congresistas y ciudadanos, tomen conciencia del conflicto bélico. Los diputados, aprobaron en primera lectura, el proyecto de ley, que de manera provisional, grava con tasa cero, el arancel de aduanas, a 67 productos básicos. Asimismo, Pacheco recibió, a su homólogo, de la Cámara de Representantes, de la Florida, Daniel Pérez, con quien trató, el funcionamiento, de ambos parlamentos. 25 comisiones, continuaron el estudio, de proyectos, que impactan directamente, el desarrollo del país, y sus ciudadanos. Las de Derechos Humanos, Ministerio Público, Desarrollo Humano, e Interior, y Policía, recibieron la presentación, del primer estudio, de trata de personas, realizado en el país. Cámara de Diputados, de la República Dominicana. El Aeropuerto Internacional, de Bávaro, será el aeropuerto, más moderno del Caribe, que trae turismo, empleo, y desarrollo, para todos los dominicanos. Será la puerta, de entrada, de grandes oportunidades. Juntos somos, A y B, Aeropuerto Internacional, de Bávaro, el aeropuerto, de todos. Rápidamente, vámonos, otra vez, con Felipe, que nos tenemos, de otro reportaje, que tiene una feria inmobiliaria, que fue este fin de semana. Veamos. Gracias una vez más, desde la ciudad de Nueva York, llevándole a las incidencias, de este país, y el resto, del mundo. Estas son las informaciones. En la Gran Manzana, se celebró, Hub Inmobiliario New York, con exposiciones, de diferentes empresas, del área de ventas, de viviendas, organizada, por la presidenta, de la Cámara de Comercio Dominicana, New York, Elida Almonte, junto a la licenciada, Gina Bachi, experta en el área, de bienes raíces, quienes así, se expresaron, frente a nuestras cámaras, y micrófonos. Saludo, mi gente. Bueno, una vez más, estamos aquí, representando a la Cámara de Comercio Dominicana, en Nueva York, y hoy venimos, con un nuevo proyecto, junto a mi socia, Gina Bachi, quienes hoy, les vamos a presentar, el primer Hub Inmobiliario, a nuestra comunidad, para que juntos, podamos invertir, y tener, un pedacito, de ese paraíso, que es nuestra República Dominicana, pero vamos a escuchar, Regina, para que ella misma, nos cuente, de qué se trata, este evento. Gracias, Elida, así mismo, hoy nos encontramos, en 809 Lounge, con nuestro primer Hub Inmobiliario, donde, increíblemente, gran parte, de los desarrolladores, más principales, de los puntos turísticos, de la República Dominicana, están esta noche, presentes, para dar a conocer, las bondades, características, de un sinnúmero, de proyectos, espectaculares, sus planes de pago, entre ellos, Jarabacoa, Boca Chica, Punta Cana, Ciudad Alascana, Bávaro, Capcana, y Las Terrenas. Trajimos el proyecto, que es la primera torre, de la región este, Siete Mares, que es una torre, de apartamento de lujo, en esa, estamos asociados, con la constructora, Logrobal, que es de la constructora, más prestigiosa, de República Dominicana, trajimos, cuatro, cinco proyectos, más, en Capcana, debe haber en desarrollo, ahora, 14, 15 proyectos, pero nosotros estamos, desde el origen de Capcana, al día de hoy. Por supuesto, y sobre todo, de confianza, de alto valor, de estricto cumplimiento, de calidades, tiempos, ejecución, y con toda seguridad, pueden estar seguros, que la comunidad dominicana, en Nueva York, puede perfectamente, invertir en proyectos de civil ley. Usted tiene su título, a mano, porque lo tenemos, nosotros, en Caja Fuerte, ya listo para entregar, solamente ustedes, tienen que hacer, la inversión, de su preferencia. Claro, porque que allá, todo el mundo, está comprando melón dominicano, entonces, ¿qué está pasando? O sea, tenemos que explicarle, a los dominicanos, lo que está ocurriendo, en tiempo real. La feria culminó, con éxito, con brindis, y bailes culturales, de nuestra isla, Quisqueyana. Estas fueron, las informaciones, que tengo para ustedes, en el día de hoy. y yo soy, Coronelio Olivo, para Canal América. Bueno, bien gente, a mí me toca coger, para allá, para acá, para acá, acá a la otra. Sí, sí, antes de ello, te llamo, dame una llamadita, lo único. Ah, lo único, en el día de mañana. Ah, bueno, enteremos en la comunicación. Yo me sacrifico por vos, porque él es malo del topo, tú tienes que sacrificarse por él. Él, 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 él lo tiene hacia mí, lo tiene de toparán. Ahí va, vamos. Vamos, vamos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.